Hay que decir que complace como él te lo hace Pa' ni tú a ver, enamora a una mujer que no puede complace Esa paz Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota él para buscar a aquel Pa' el que dice complace como él te lo hace No hay ningún aquel que enamora a una mujer que no puede complacer ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos un poquito ahí! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Vamos un poquito ahí!